Juegos Criollos, Exposición de Caballos Chilenos, Rodeo y la Música Tradicional Chilena marcarán la jornada de este sábado 21 de septiembre en la Semana de la Chilenidad del Parque Padre Hurtado. En su penúltima jornada destacan las presentaciones del Criadero Palmas de Peñaflor, de la Escuela de Caballería y Banda Montada Ejército de Chile y de Coches Antiguos. Para los niños estará la diversión de los clásicos Juegos Criollos, Títeres Chilenos y la siempre llamativa Granja Educativa. Y en la música cabe destacar la actuación de Tito Fernández, el Bafona y el conjunto folclórico Raíces de las Condes. Gracias por ver el video.